La Junior Manía sigue latente en todos los hinchas tiburones, desde los más pequeños hasta más grandes, el optimismo y las ganas de soñar crecen cada día más. Por eso, los hinchas compartieron un momento único con sus ídolos, como el capitán y arquero Sebastián Viera y el goleador Jimmy Chará. Los jugadores sintieron la emoción y el cariño de la gente que los acogía y se llevaban para la memoria un autógrafo o una foto. Sebastián Viera opinó sobre este momento. Es una responsabilidad que tenemos, esto ya ha formado y esto es Barranquilla, Barranquilla Junior y la gente lo vive así, gracias a Dios podemos dar la alegría a la gente de acá y que puedan disfrutar. Y la gente gozó de esta experiencia única con sus ídolos. Estoy muy feliz porque soy súper fanática de Junior, seguidora desde hace mucho tiempo y pues súper feliz con la oportunidad. Mejor es goleadora, la sensación es chévere porque estamos aquí cerquita de ellos. Pues como sea el capitán es muy emocionante porque además es full sencillo, me firmó la camiseta, la selfie, foto, es un bacán y con Chará lo mismo, son unos bacanes. No, una gran expectativa porque son grandes jugadores, excelentes, ponen el fútbol en un buen nivel, son excelentes y bueno con la expectativa de quedar campeón de las tres y ahora de la Copa Suramericana y la Liga, pues todo. Con esta inyección anímica de los aficionados, los jugadores Sebastián Viera y Jimmy Chará quieren dar el todo por el todo para compartir más alegrías con la afición tiburón. Juan Sebastián Vargas, elambito.com